Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los cubanos Maidenia Sarduy y Hugo Franco clasificaron hoy a la discusión de las medallas en la Copa Merengue de Tiro con Arco que tiene por sede a Santo Domingo, capital de República Dominicana. Nuestro corresponsal en ese vecino país, el colega Enrique Portuondo, obtuvo declaraciones del entrenador principal del equipo cubano. Después de un día muy positivo, en el día de hoy, en la Ronda Olímpica Individual, donde avanzamos dos atletas a las discusiones de medallas, pues el día más importante de este evento, que es mañana, se discutirán las plazas a los Juegos Panamericanos. Las plazas por equipo, en el caso de Arco Recurso, y en el caso del Arco Compuesto, las plazas individuales. Nosotros aspiramos a las dos plazas, independientemente de que se ve con mayores perspectivas el caso del equipo masculino, que viene trabajando con una dinámica muy positiva, pero bueno, el equipo femenino está ubicado en un tercer lugar que también le deja con opciones. Cambiando de tema, hoy se efectuó en la sede del UPEC Nacional la premier del documental Un Clásico para la Historia. Los asistentes a la premier pudieron intercambiar con algunos de los protagonistas, así como con los realizadores. Con una amplia obra periodística y documental, Aurelio Prieto y René Duarte hacen gala de su talento para contarnos la historia del Tinacere, el equipo Cuba, del amor por la camiseta y de lo que significa sentirse cubano. Un clásico para la historia, René Duarte y yo, que fuimos los realizadores, porque coincidieron muchas cosas. Primero, la unificación por primera vez de jugadores que están insertados en diferentes ligas foráneas, incluyendo la MLB, el momento, cómo Cuba va de menos a más. Tantas cosas que se dieron y se logró. Un clásico para la historia, un documental sobre la hermandad, el sacrificio, la patria y el béisbol. Amado López y New Catalancon Villafranca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En cuanto a la Serie Nacional de Béisbol, después del descanso de hoy, mañana tendremos nuevos enfrentamientos. En el Estadio 5 de Septiembre serán rivales Los Punteros y Los Sotaneros, Las Tunas y Cienfuegos. En el Parque Capitán San Luis chocarán Camagüey y Pinar del Río. Santi Espíritus espera por Santiago en el José Antonio Huelga. Guantánamo visitará a Mayabeque en el Nelson Fernández. Matanzas recibirá a Villaclara en el Estadio Victoria de Girón. En el Parque 26 de Julio se medirán Industriales y Artemisa. Holguín y Ciego de Ávila se verán las caras en el José Rampero. Y en el Cristóbal Laura serán rivales Granma y La Isla. La tabla de posiciones presenta a Las Tunas como líderes solitarios, pero con solo medio juego de ventaja sobre el trío de Matanzas, Pinar del Río y Santi Espíritus. Luego aparecen a Raya y Media de la Cima el Cuarteto de Santiago, Villaclara, Guantánamo y Camagüey. Bien, del noveno lugar hacia abajo hay un cuádruple empate entre Artemisa, Holguín, Mayabeque y La Isla. Ciego de Ávila está en el puesto 13, llama la atención que los actuales campeones de Granma estén en el peldaño 14 junto a Industriales y cierra la tabla 100 fuegos. Y en la despedida felicitamos al reconocido árbitro de béisbol Gustavo Coipel, que hoy cumple 74 años y sigue activo como supervisor en la Serie Nacional de Béisbol. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.